El tiro a matar y lo consiguió, pero el mismo tiro no mató a los dos Yo estaba en el número 12, contentivo estaba yo Y de la noche a la mañana me puto en el 22 Me tiro a matar y lo consiguió, pero el mismo tiro no mató a los dos Me tiro a matar y lo consiguió, pero el mismo tiro no mató a los dos La traición duele, duele, duele La traición duele, duele, duele La gente me preguntaba que qué cosas le hice yo Porque siendo tan amigo me puso en el 22 La traición duele, duele, duele La traición duele, duele, duele Uno que estaba en el 9 y que mucho me atacó El tiro salió por culata y también se lo llevó Ay, la traición duele, duele, como duele una traición Me tiro a matar y lo consiguió, pero el mismo tiro no mató a los dos Me tiro a matar y lo consiguió, pero el mismo tiro no mató a los dos Él dice que soy el malo, malagradecido y viejo Lo único que yo tengo es que soy un hombre sincero La traición duele, 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 duele No tocas cuerda, mi hermano, que esto es puro vacilón Tú sabes que mi cariño es de todo corazón Me tiro a matar y lo consiguió, pero el mismo tiro no mató a los dos La traición duele, 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 duele Me tiro a matar y lo consiguió, pero el mismo tiro no mató a los dos La gente me preguntaba que qué cosa le hice yo Porque siendo tan amigo me puso en el 22 Tú me perdonas, me perdono yo, pero el mismo tiro no mató a los dos La traición duele, 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 duele Me tiro a matar y lo consiguió, pero el mismo tiro no mató a los dos La traición duele, 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 duele Me tiro a matar y lo consiguió, pero el mismo tiro no mató a los dos La traición duele, 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 duele La traición duele, 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 duele El mismo trabajo en la traición duele, 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 duele veces Siewig o el mismo fondo de la traición de las dos De las dos rodillas que mangasan e los pies La traición duele, 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 duele fonde Quinta dissa cada 15 metros La traición de las dos